El Evangelio de San Juan capítulo 12 de los versículos 24 a 26 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda infecundo, pero si muere da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna El que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor A quien me sirva el Padre lo premiará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gran mensaje para nosotros en este día y para nuestra vida cristiana Es cierto, hay que orar Celebramos el domingo la fiesta de la transfiguración Tenemos que aprender a estar delante del Señor radiante Lleno de esplendor que nos atrae totalmente Pero no quedamos allí porque el Señor luego dice Vamos, bajemos al mundo Y en el mundo entonces es donde tenemos que empezar ya a dar el testimonio de esta vida de seguimiento de Jesús Y entre las muchas pautas que nos da el Señor hoy figura una que es importantísima El servicio Por eso el Señor nos dice claramente entonces en el Evangelio El que quiera servirme que me siga A quien me sirva el Padre lo premiará Estar al servicio del reino de Jesús Estar al servicio de Jesús Y la verdad es que nosotros ¿A quién estamos sirviendo hoy? Estamos sirviendo simplemente al dinero Simplemente a la fama Simplemente a las cosas pasajeras O estamos tratando de servir al Señor De que realmente nuestro trabajo Nuestro hacer Nuestro decir Nuestro ir y venir Sea para la expansión del reino del Señor Por eso hoy le suplicamos al Señor Que nos haga fieles servidores de su Evangelio Que nos haga trabajadores de su Evangelio De su reinado Dando como Él El bien La palabra de luz Y siempre el esplendor de la verdad Que nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén